La información y ahora nos metemos en el mundo del circo que comenzó ayer en la costanera sur. Una nueva realización del Cirque du Soleil llegó a la Argentina a Maluna. Esta historia que tiene que ver con el mundo de las mujeres, porque es una isla gobernada por allí, por mujeres que, bueno, muestra el personaje central Miranda, que va haciendo su tránsito de niña a mujer y apareciendo allí la búsqueda de su Romeo. Hay, como siempre, condimentos de la destreza en a Maluna, está la dirección de Diane Paulos, y eso se nota, que hay mucho de teatralidad, de poesía, música por sobre todas las cosas, con una banda totalmente llena de mujeres. Ese momento, el de la piscina acuática, es fantástico, con Miranda, con la protagonista, que es Yulia Mihailova, tremenda, metiéndose allí, haciendo a su vez acrobacias y contorsionismos con las manos totalmente empapadas, que uno ve y sufre, porque siempre pasa eso, ¿no? La hermosura del Cirque du Soleil y además el sufrimiento que se da porque las destrezas son realmente riesgosas. Hay mucho humor, como decíamos, con los clowns que se van entremezclando entre el público, haciendo gags muy efectivos en la búsqueda de un beso por allí. Está inspirado libremente en la tempestad de Shakespeare. Este es otro de los momentos fuertes, ese de las cuerdas, donde también se luce la chelista presente allí en el escenario, mientras las protagonistas van haciendo de las suyas con cuerdas, los aros, los anillos, las barras asimétricas, una coreografía múltiple. Son dos actos de 50 minutos cada uno, mucho de amor, unos efectos visuales fantásticos, y la destreza de todos los artistas, hombres y mujeres del Cirque du Soleil, que hasta abril está aquí en nuestro país una vez más.